Los socialistas acusados por la compra de votos en Mojácar salen de los juzgados victoriosos, sonrientes y coreados, después de negarse a declarar y un día antes de los comicios, la actitud de los acusados por la presunta compra de votos del Partido Socialista en Mojácar, Almería, a su salida de los juzgados, tras negarse a declarar, ha hecho arder las redes. Una auténtica vergüenza es la opinión de los internautas y de cualquiera que ve las imágenes. Los tenidos, que han quedado en libertad con cargos, se mostraron victoriosos, jaleadoso por los que esperaban fuera, aplaudiendo y sonriendo. Entre ellos, el número 2 y el número 5 de la candidatura socialista a esa localidad almeriense. Las seis personas, dos de ellos candidatos en la lista electoral del PSOE Manuel Bartolomé Flores Torres, y Cristóbal Vizcaínos han acogido al derecho a no declarar en este caso de supuesto delito electoral. A uno de los detenidos R.C., además, se le ha impuesto como medida cautelar la prohibición de salir del territorio nacional. La causa continúa bajo secreto de sumario y hay en total 10 personas investigadas, aunque tres no fueron detenidas durante los 10 registros domiciliarios que se llevaron a cabo el pasado miércoles en la localidad levantina. Recordemos que los integrantes de la trama de compra de votos por correo en Mojácar, presuntamente orquestada desde el Partido Socialista, controlaban más de 700 votos en este municipio de la comarca del Levante almeriense de apenas 7.500 habitantes, según explicó una de las personas que ha entregado su voto a uno de los conseguidores de la red. De los arrestados e investigados en esta operación en la que participa la Unidad Central Operativa, UCO, de la Guardia Civil, constan seis personas de nacionalidad española. Entre ellos el número 2 y 5 de la lista del PSOE, Francisco Bartolomé Flores Torres y Cristóbal Vizcaíno González. También hay ciudadanos nacidos en Paraguay, Colombia y Ecuador. En los registros, los investigadores se han incautado de votos por correo, y también de listas censales en las que estaban marcados los nombres de determinados ciudadanos, dentro del material que ahora está siendo analizado por los agentes del Instituto Armado.